Hola, ¿qué tal estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de las mañanas del copywriter, perdona si escuchas un ruido de fondo, pero es que hace mucho calor, de hecho son las 6 y media de la mañana, las 5 y media en Canarias, que ya sabes que me gusta decir esto, y hacen ya 20 grados. Entonces claro, te puedes imaginar que el día pinta bastante caluroso y que tener 20 grados aquí cuando tienes 3 focos apuntándote al cogote, pues como que viene bien, ¿vale? Una vez esto lo tenemos claro, vamos ya con el episodio de hoy, que para empezar quiero hacer una pequeña reflexión sobre la final de la Champions de ayer, no voy a comentar el resultado porque eso es lo de menos, esto es un canal de marketing, de copy, y tampoco viene a cuento que el Madrid haya ganado la 14, sino que todo lo que pasó antes, es decir, lo mal que quedó todo en las primeras etapas cuando se tuvo que posponer el partido de fútbol más importante del mundo durante media hora, cuando el control de seguridad no funcionó en Francia, cuando a gente le robaron las entradas y entraron con ellas dentro del campo y hubo gente que pagó miles y miles de euros a las que le robaron dentro del perímetro de seguridad, me parece una manera bastante triste de organizarlo todo, pero sobre todo que nos recuerda lo importante que es la experiencia de usuario sea lo que sea lo que estamos haciendo, la experiencia de usuario es vital, el cómo la gente experimenta contigo, siente contigo, analiza contigo, ve todo lo que has hecho por él, porque ese proceso, ese trabajo conjunto resulta vital a la hora de generar un buen resultado, resulta vital a la hora de hacer un buen trabajo, resulta vital en muchos niveles diferentes, por tanto es importante cuidarlo, pensamos que solo importa el resultado, pero no, evidentemente a los del Madrid ya les da igual, pero a la gente que se quedara afuera, a la gente que entrara tarde, le generará una expectativa bastante complicada y no sé que falló, no tengo ni idea, pero seguramente sea algo que haya que analizar, porque eso enturbió bastante todo lo que era al principio y habrá mucha gente que con esa experiencia se ha quedado muy descontenta y nada, creo que es un momento de analizarlo, por otra parte la segunda reflexión quiero oír sobre que ayer me quedé trabajando hasta muy tarde porque quería avanzar en una serie de cosas, pero el partido me lo puse aquí de fondo, ¿por qué? y estoy viéndolo bastante, porque hay momentos únicos en la vida que quieres disfrutar y ya está, y por mucho que tengamos trabajo que hacer, que mi idea este fin de semana es trabajar mucho porque el fin de semana me voy, el que viene y quiero tener esta semana tranquilo para asegurarme de que no haya fuegos inesperados, pero muchas veces el hecho de todo esto, de lo que sucede alrededor, de esos momentos que quieres vivir, del trabajo, te nubla un poco respecto a lo que puedes hacer, lo que puedes disfrutar y a los momentos únicos y no podemos dejar que eso ocurra porque es realmente importante disfrutarlo, hemos venido aquí a trabajar, hemos venido aquí a disfrutar, hemos venido aquí a vivir, es importante. Y como último, como celebración de algo que llevo mucho tiempo diciendo, ya tengo dos teléfonos móviles, uno de empresa y otro personal, que esta es probablemente la mejor reflexión que he hecho yo en mucho, mucho tiempo, porque me permite algo súper tonto, que es como meterme a WhatsApp y tener aquí solo gente de amigos y familia y esto puede parecerte una tontería, pero a mí me da una tranquilidad mental, una tranquilidad a la hora de disfrutar de eventos como el partido, de estar comentando sin tener que tener a un cliente y decirme nada, que no pasa nada por el cliente, pero es un poco de salud mental, igual que tampoco mola meterte aquí a responder a un cliente y que tengas un grupo de amigos pegándose palos entre ellos y tú queriendo curiosear, son dos mundos diferentes y que merece la pena tenerlos separados. Y simplemente quería comentarlo porque ya sabes que estos episodios del mañaneo son un poco aventureros, son un poco lo que venga y viene y quería comentarlo contigo. Y ahora, una vez de eso lo tenemos claro, vamos a irnos a comentar la actualidad, las noticias que han ido saliendo estos días. La verdad es que para ser domingo hay bastante, lo cual me ha sorprendido y creo que podemos ver varias cositas chulas. Hay cuatro o seis noticias que vamos a ver y que podemos trabajar. Y si vamos a empezar con la primera, que es esta de aquí, voy a compartirte pantalla. He puesto la cámara abajo por un vídeo que está haciendo antes, pero creo que la voy a volver a subir arriba. Ahí está. Ya voy un poco, mira. Paco León y Tanqueray apuestan por la libertad de acción. La 0-0 diferente es una campaña de la despensa, la agencia de medios PHD. Es una campaña que ha hecho Paco León, la vamos a ver ahora. Tanqueray es una marca de Ginebra que quiere seguir reforzando su apuesta en el sector de las bebidas sin alcohol. Esto que ya haces es más importante, puede parecerte una tontería, pero una sociedad que ya se cuida más las bebidas sin alcohol son las que haces más importantes porque está reduciéndose el nivel de alcohol que se ve. Entonces, tener una propuesta y una marca potente, esto es súper interesante. Entonces, bueno, pues nos presentan aquí todo. ¡Ay! Se ha encargado el vídeo, ayer estaba, cuando lo viré. Bueno, pues simplemente como reflexión, como el vídeo no lo tenemos, es recordar la idea importante de que el mundo cambia y que hay que adaptarse. Hace 50 años o hace 60 años, yo me imagino por ejemplo en la época de Mad Men, cuando veía la serie de la época donde está ambientada, hablar de un mundo sin alcohol o de beber poco era absolutamente una tontería. Igual que sin trabajo, todo el mundo estaba bebiendo y fumando todo el rato. Pero hoy en día, que la gente que a veces fuma menos, que a veces bebe menos, se cuida más, hace más deporte, estas propuestas tienen un sentido completamente lógico y hay que tenerlas por aquí, ¿vale? Así que nada, simplemente una noticia. Era una noticia, por cierto, de Marketing News, ¿vale? Ahora nos vamos a una noticia de puro marketing, que es Ladrillo, ladrillo, ¿cómo Leo construyó el amor a su marca durante 90 años? Vamos a ver una historia de branding, de conexión con los usuarios, etc., ¿no? Mira, hace 90 años un carpinter danés creó una línea de pequeños juguetes de madera en su taller de Billund, en Dinamarca. Su primera colección contaba unos modelos de 36 artículos que incluían coches, aviones y ellos, por cierto, me encantaban los chollos de pequeños. Hace poco cogió uno y ya no sé ni cómo verlo. Todos ellos cuidadosamente elaborados para ayudar a los niños locales a conocer el mundo, ¿vale? Lo que Olkir Kristiansen, que es el nombre que si lo he dicho mal, perdona, no podía saber, es que en 1932 era que el grupo Leo se convertiría en una de las mayores empresas de juguete del mundo. ¿Vale? Todo lo patentó su hijo, ¿vale? El Ladrillo Leo. Bueno, aquí lo tenemos, un poquito lo que era. Es que esto es la leche, si lo piensas, ¿no? La empresa encuestó a 55.000 padres y niños, tal, tal, y descubrió que casi todos los padres piensan que el ego refuerza la creatividad y la comunicación, la capacidad para resolver problemas y su confianza mientras juega. Estas noticias también son particulares, hola, porque la idea es un poco ver, le hacen las preguntas a ellos, no es que el padre diga, va a mejorar la creatividad, sino que directamente dicen, oye, ¿crees que el ego mejora la creatividad? Y dicen que sí, pero bueno, va un poquito de él ahí, ¿no? El asunto de la familia, como es un juguete, claro, que al final favorece las conexiones entre personas, y que sobre todo es que es algo que da posibilidades infinitas. Yo he visto cosas hechas con el ego que son impresionantes, de gente, que tiene una creatividad, una imaginación y una paciencia que es muy importante, increíble a la hora de hacer cosas, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Y vamos a acabar con estas curiosidades del ego que yo creo que es importante. Todo está en el nombre. Ole pidió ayuda a sus empleados para ponerle nombre a su empresa, ofreciéndoles una botella de vino casero. Al final fue el que dio el nombre ganador. El lema de Ole sigue marcando el listón de la calidad y la seguridad. Los elementos del ego se dejan caer, se aplastan, se calientan y se prueban con sudor artificial y saliva para comprobar que pueden ser el juguete favorito de los niños. Cada ladrillo del ego se moldea con la precisión del ancho de un pelo. Bueno, yo ahora un poquito pelo, la verdad. Un atractivo doradero. Fue botado juguete del siglo en 1999. 40 años después de su diseño y seguimos ahora 23 años después. ¿Vale? En el año 2030 quería fabricar todos los juguetes con modelos sostenibles. Claro, porque ahora el plástico se está jugando malas pasadas. Bueno, fíjate cuántas cositas hay por aquí. Vamos a otra noticia del puro marketing. La inflación ya quita el sueño a los españoles y se va adueñando de la estrategia de marketing. Vale, al final es jugar por reputación. Pero mira, la inflación está que te cagas. Esto es una realidad que tenemos ahí arriba y que básicamente forma parte de nuestro día a día. Y aquí tenemos el concepto de reduflación que es un tema muy interesante. ¿Qué es la reduflación? La reduflación supone bajar la cantidad de producto que se vende en cada paquete para mantener el precio y que hay ilusión de que todo es igual. Típica bolsa de patatas que de 35 gramos y que de pronto es de 30. Esto es muy importante. ¿Vale? O las botellas de un litro que ahora son de 75 centilitros. El riesgo reputacional. El problema de la inflación afecta a todas las compañías, incluso a las marcas blancas. Cuando sus precios son insostenibles con el contexto, la reputación cae. Esto es muy interesante, la verdad. Pues no había escuchado nunca el concepto de reduflación. Me lo apunto y me parece súper interesante. ¿Qué es? Reducir la cantidad manteniendo el precio. Muy interesante. Mira, esto tampoco vamos a analizar mucho más, pero esto es evidente. La publicidad y los anuncios en redes se perciben como los más intrusivos. Dos, la confianza de las redes sociales disminuye. Solo el 54% se fía de estas plataformas. Y mucho me parece, por cierto. Esto es una consecuencia entre dos elementos. Uno, tres elementos. Uno, que las redes sociales han ido aumentando en los niveles de publicidad de manera escandalosa durante los últimos años. Y yo soy una persona que hace publicidad para clientes. Entonces, yo escribo anuncios. Entonces, entiendo la propuesta, ¿no? Esto es uno. Dos, que a diferencia de otros donde estamos acostumbrados a las redes sociales, tú entras a ver a tu primo, a tu amigo. Yo cuando, bueno, yo lo utilizo por trabajo. Entonces, es diferente, ¿no? Pero cuando yo entro a Instagram, por ejemplo, lo que vengo a ver es a... O una persona que entra a Instagram, entra a ver cotilleos. No entra a ver nada relacionado con publicidad. No entra a ver anuncios. Y esto es importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque si no se nos olvida que la publicidad no estamos haciendo un favor. Estamos interrumpiendo. Y punto número tres, que al final, muchos anuncios son muy intrusivos, son muy directos y no entretienen. Tenemos que buscar entretener. Si la gente entra a entretener, vamos a entretener. ¿Te acuerdas de que ayer analizamos en este mismo lugar una campaña de Wigo, de cómo había estado utilizando el marketing en Spotify para vender? Si no lo has visto, te recomiendo que lo vayas. Pero mezclaron. La propuesta de valor con el entretenimiento. Y cuando haces esto, esto funciona, ¿vale? Entonces, bueno, ahí lo tenemos. Otro dato interesante que quería que conocieras es que el 94% de las mujeres siguen influencers. Por lo tanto, fomentan sus decisiones. Y es interesante, ¿no? Que lo tengamos en cuenta. Y luego, por último, la última noticia que tenemos por aquí. Es que las plataformas de vídeo en España han crecido un 11% durante el último año, ¿vale? Y que uno de cada dos lugares con internet utilizan este tipo de plataformas. Y esto, además, hay que tener en cuenta que si está cayendo Netflix, estarán creciendo otras. De hecho, la que más usuarios tiene en España es en HBO. Pero yo creo que esto tiene truco que está relacionado con la cantidad de personas que tienen esta plataforma. Gracias a que viene con Vodafone y otras propuestas, ¿vale? Entonces, bueno, pues una vez hemos visto toda la parte de la actualidad. Que ha habido bastantes noticias. Detallitos, mejor, más que noticias, pero que son interesantes. Vamos a entrar ya al contenido de hoy. Que son cinco reflexiones del mes de mayo. Y cinco objetivos que me propongo para el mes de junio. Para poder comentarlos y poder verlos aquí juntos. Que, por cierto, si esto lo vas a querer ampliar, tanto el 31 de mayo como el 1 de junio saldrán dos posts. Uno cada día en el que te voy a ampliar todo esto. En el blog, por si quieres verlo. Vaya aquí estando en familia, pues quiero hacerte un adelanto para que lo tengas, ¿no? Mira, clave número uno de este mes de mayo. Vamos a empezar con las reflexiones de mayo. Hacemos las cinco y después pasamos a todo lo relacionado con los objetivos para junio. La primera es que los paseos se han convertido en algo esencial en mi día a día. Y paseo todos los días. De hecho, esta semana he paseado todos. Hoy estamos a domingo y cuando acabo aquí me iré a pasear. ¿Por qué? Porque se ha convertido primero en un momento, en mi momento favorito del día. Muchas veces, cuando tengo un día como más complicado, me voy a dormir pensando, bueno, pero mañana hay paseo. Y esto, claro, a nivel mental te cura un montón. Porque ya estás pensando en, voy a pasear, voy a andar, voy a salir a la calle. Voy a tener un momento de disfrute. Lo cual me parece realmente interesante. Además, me permite como desconectar, hacer ejercicio y moverme. Que es esto que yo sigo haciendo ejercicio. De hecho, cambié un poco mi rutina. Antes hacía ejercicio a la hora del paseo y ahora hago ejercicio a mediodía. Todos los días o todos los que pueda. Hay días mejores y días peores, como siempre, ¿no? Pero lo importante es, bueno, un poquito dejarse llevar como se pueda. Y es una de las cuestiones que tenemos por aquí. Pero me ayuda mucho a descansar, a desconectar, a sentirme libre. Y bueno, pues ahí lo tenemos. Número dos. Soy más dictador con los horarios. Y es que si no me cuido yo, nadie me cuidará. He empezado a cortar mucho más los horarios. Ser mucho más concreto en las horas en las que trabajo. En las horas en las que tengo reuniones. Porque esto me parece realmente importante. Es un punto fundamental a la hora de saber qué estoy haciendo. Cómo lo estoy haciendo. Cuándo lo estoy haciendo. Y cuándo lo estoy dejando de hacer. Porque es precisamente esto lo que me permite tener el tiempo para trabajar en los proyectos. Y no ir siempre a remolque de las reuniones. Entonces, aprender a ser más, no quiero decir una palabra mala, ¿no? Pero a ser más concreto, sí. O más conciso, más tajante. Más tajante es la palabra. En las reuniones, en los cambios de horarios, en cómo lo hacemos. A mí me viene realmente bien a la hora de trabajar. El número tres. Fue un cambio en el método de productividad que me está permitiendo hacer mucho más en menos tiempo. Ya tengo que preparar un vídeo en algún momento para explicártelo bien. Con pelos y señales. Porque ya lo hemos visto por encima. Pero creo que es un tema que te puede interesar mucho. El punto número cuatro es volver a invertir en mí. En formaciones, en libros, en contenidos que durante el último mes había estado un poco separado. Y ya aquí le había dado una pequeña vuelta. Y lo quinto es que lo importante sea realmente lo importante. Y que no se me olvide que por el hecho de trabajar. Que por el hecho de tener un negocio. Tengo que dejar de disfrutar de otras cosas en la vida. Esto me lo ha recordado mucho Pepa. Que es la gatita nueva que ha llegado. Que te la presenté ayer de hecho en el directo. Y que bueno, pues que ha puesto todo patas arriba. Y es evidente. Ahora vamos con los objetivos para el mes de junio. Si te parece. Lo primero será lanzar la primera formación de Venden como Churros. Que está a punto de lanzarse. Y que será una masterclass muy concreta sobre lanzamientos. Ya te hablaré de ella. Va a ser larga además. El segundo es la renovación del copy de la web. Y del diseño. Que estoy trabajando urgentemente en ello. Porque tiene que salir en el mes de junio. El tercero, lanzar como mínimo las homes de Vende como Churros. Con la landing para la masterclass. Y recetas de copy. Que es una propuesta de la que te hablaré pronto. Cuatro, cerrar las vacaciones de verano. Esto es muy importante. Pero cerrar ya el viaje para tenerlo claro y dominado. Para poder irnos en el momento adecuado. Y quinto, potenciar más el marketing de contenidos. Creo que es algo que hemos recuperado. Que estamos haciendo muy bien las últimas semanas. Que estamos dándole mucha caña. Y que además cada vez los contenidos tienen más calidad. Y eso se nota. Y sobre todo que me lo estoy pasando realmente bien haciéndolo. Entonces, habrá que seguir dándole. Habrá que seguir trabajando para sacarle todo el partido posible. ¿Vale? Entonces, una vez esto lo tenemos claro. Una vez todo esto lo tenemos preparado. Vamos con el siguiente punto. Y hoy, el recurso que te quiero dar. De hecho, te voy a compartir pantalla para que lo puedas ver. Que yo creo que es muy interesante. ¿Vale? No sé si lo conoces. Bueno, esto es la noticia que estábamos viendo antes. Pero es el Ads Library. Ads. ¿Vale? Que es una plataforma que tiene Facebook para que puedas ver los anuncios de las empresas en puro directo. Es decir, tú puedes poner aquí cualquier empresa. Y si te hayan anuncios en Facebook, los puedes ver. Vamos a ver por ejemplo. Vamos a ver por ejemplo Movistar. Estos son los anuncios que ahora está haciendo Movistar. Todos estos, todos estos, todos estos, todos estos. ¿Vale? Entonces, claro. Tú cuando tienes una campaña puedes analizar qué están haciendo tu competencia. Qué están haciendo otros sectores. Para intentar sacar el máximo partido posible. Para intentar sacarle la mayor referencia. El mayor número de cuestiones posibles. ¿No? Entonces, lo tienes aquí. Lo tienes localizado. Para hacer las cosas de la mejor manera posible. Como estábamos hablando. Y es una manera de inspirarte. De tener ideas. De analizar qué están haciendo otros. Y que yo creo que puede dar muy, pero que muy buenos resultados. Entonces, nada. Pues lo tienes por aquí. Para analizarlo, para concretarlo, para trabajarlo. Y para que sepas que está realmente bien. Vamos a dejar de compartir. Y ah, bueno. Y lo que hoy vamos a ver de campañas. Una campaña que yo creo que analicemos. Son anuncios de la Lotería de Navidad antiguos. Que sé que estamos a punto de entrar al verano. Pero es que son algunas de las campañas más importantes del mundo. Y creo que merece la pena verlos. A ver si hay algún vídeo recopilatorio de todos. ¿Puedo poner? No, pero no quiero ver tampoco. A ver copilación. Igual aquí hay muchos. Pero esto, mira, los mejores anuncios de Navidad de todos los tiempos. Esto tendremos que ver. Pero por ejemplo, vamos a ver el de... Vamos al de 2014, por ejemplo. A ver qué vemos por aquí. A ver, Manuel. Bajas, le das un abrazo y te vuelves a casa. Pero si es que para una vez que no compro. Ya está. ¿No lo has comprado? Pues no lo has comprado. Fin de la historia. Pero tienes que bajar. Pero antes de continuar, creo que te fijes en pequeños detalles. Si te das cuenta, empieza con la técnica del avión a punto de estrellarse. No empieza desde un principio contándote que el tío no ha comprado, sino empieza ya con la consecuencia. Pero cuando tú lo ves, dices, ostras, es que necesito saber qué ha pasado, qué ha ocurrido, cómo ha llegado a este punto, por qué no ha comprado. Necesito saberlo. Te pone una tensión que te lo va a resolver el resto de la historia, ¿no? Pero para que te lo resuelva tienes que mirarlo y analizarlo. Vamos a seguir viendo. Más también vemos el contraste, ¿no? Fíjate que te ponen un grupo de personas muy contentas y al protagonista muy triste. Tú piensas, o sea, psicológicamente lo que esto significa. Lo que te están lanzando es un mensaje que te dice, si no compras la lotería que compran todos los que conoces, tú puedes ser este señor. O sea, que esto es muy jodido, ¿eh? Lo que te están diciendo es, tú puedes ser esta persona que se quede sin el premio si este año no compras. Si lo piensas es jodido, luego evidentemente te le van a dar la vuelta y van a ser todo feliz. Pero la idea se te va a quedar ahí. Porque tú sabes que tus amigos son un poco más hijos de puta que estos. Todo es historia de contraste y contraste entre lo bueno y lo malo y tú no quieres ser el que está mal. Pero bueno, ahora le van a dar la vuelta, como decíamos. Ahí va ese cafelito. ¿Y qué? Después de esta cerrarás, ¿no? No voy a cerrar, ahora que estos me van a dejar propina. Mira qué cara de felicidad tienes. Míralos, míralos. ¡Míralos, Míralos, Míralos! Fíjate cómo lo están agitando, ¿no? Es decir, el problema, no has comprado, la agitación, mírales, mírales todos los que están. Porque claro, al final, la conclusión de no compro cuando esté una empresa es, yo no podría soportar que esto les tocará y a mí no, ¿sabes? No lo podrías soportar. ¡Nos ha mojado el gordo, nos ha mojado el gordo, nos ha mojado el gordo! Antonio, cobrante, por favor. 21 euros. 21 euros por un café. No. Un euro del café y 20 euros de esto. Te me acuerdo de todos los memes que había. Bueno, al final luego te mandan el mensaje típico navideño, ¿no? De lo importante es compartir y todas estas cosas, ¿no? En el fondo, esto no pasaría nunca en la vida real. Y la idea es, a ti no te va a pasar esto si no quieres ser este, hazlo bien. Bueno, bueno, tenemos. Vamos a ver si vemos otro por ahí, a ver, va a ser un par más. ¿Dónde tengo el ratón? ¿Dónde tengo el ratón? Aquí, vale. Bueno, el de los, esto me gustó mucho, pero me perdió un poco tal. A ver, bueno, el de la pandemia, que sí que lo dejamos. Vamos a 2018. Aquí tienes tu café. Otro jefe de ella. ¿Y la noche buena, qué? ¿Al pueblo como siempre? No creo. Vamos, que sigues enfadado con tu hermano. Mira, me han sobrado unos décimos que no voy a devolver. ¿Jugamos una medias? Imagínate que toca. Venga, pero me lo quedo entero. Imagínate que toca. Perdóname, ¿puedes hacer una llave? Está cerrado. Bueno, no del todo. Ahora sí. Feliz Navidad, muchas gracias. Hoy es el día de la marmota. ¿Otra vez esto? Te das cuenta, siempre está el personaje destrozado que le va mal. El de los muñecos también era muy parecido. El tío estaba súper triste y tal. Y luego le hacen el contraste, ¿no? Aquí. Son las seis de la mañana, las cinco en Canarias. Hoy es 22 de diciembre. Por fin llegó el día del sorteo de Navidad. Por cierto, como reflexión, que cerca estamos ya. Llevamos ya la mitad del año prácticamente. Qué chungo pensarlo. La semana que viene es junio. Espera, Juan. Esta es la típica historia de... ¿Cómo se llama? De Scrooge, ¿no? De Charles Dickens. Solo siendo tonto, no siendo un viejo de puta. Disculpe. ¿Te pones un café, porfa? Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Se ha tocado por favor? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué? Estamos muy contentos porque el premio ha estado muy repartido y yo me he quedado en los décimos que no he devuelto. Me los he quedado y he tocado. Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Ah, esto es el día de la más morda. Y el día de hoy hizo. Qué gracioso. ¿Otra vez? Espera, Juan. Esto es el anuncio, ¿eh? Piénsalo. Toda una historia. Todo es historia, historia, historia. Disculpe. Así es como funcionan los anuncios. Esto ya lo he vivido. Hay que entretener, divertir. Pilar, ¿qué día soy? ¿Cuál va a ser? El 22. Queda por eso, ¿eh? Queda por eso para que yo. Hola. ¿Me pones un café, porfa? Claro. ¡Oh, no, no! ¡Para mirada! ¡Qué salgordo! ¡Que no se ha tocado mal! Porque el premio ha estado muy repartido. Y yo me he quedado en los décimos que no he devuelto. ¡Me los he quedado y he tocado! Pilar, ¿te quedan décimos de los de ayer? Sí. ¿Por? Dámelos todos. ¡Mil! Estamos todos muy contentos. Bueno, casi todo se lo ha llevado un cliente de toda la vida. Estamos contentos. Muy contentos. Son las seis de la mañana a las cinco en Canarias. Es que me gusta menos, ¿eh? De los tíos me parece el peor. Te los compro todos. Venga, rápido. Alicia, ¿te quedan décimos? Sí. ¿Cuántos quieres? ¡Sí! Mira, vale todos los números. ¿Todos? Sí. Llámalo presentimiento, llámalo intuición, pero que me ha tocado casi todo a mí. Dame todos los décimos. Quiero mandar un saludo a mi primera exnovia, que decía que era un gafe. Catorce gordos llevo ya. Son las seis de la mañana a las cinco en Canarias. Hoy es 22 de diciembre. Por fin llegó el día del sorteo de Navidad. ¿Y qué se siente? Pues lo mismo de ayer, de antes de ayer, de antes de ayer. Muy cansado. Son las seis de la mañana a las cinco en Canarias. Hoy es 22 de diciembre. Qué bonita es la Navidad. No has tiempo a que pase tan rápido. Pilar, dame todos los... Ponme un café con leche. ¿Me pones un café, por favor? Claro. Oye, ¿cómo está tu padre? Bueno, ahí sí, en el hospital. El pobre. Bien estas fechas. Ya. Bueno, quizá hoy tengáis una alegría. No, qué va. Si a mí con todo el lío se me ha pasado comprar. Oye, tú eres el de las llaves, ¿no? Sí. Mira, yo tengo un décimo. Si quieres lo compartimos. A lo mejor tenemos suerte. No, no, no. De verdad. Si además llevo el dinero justo para el café. No te preocupes. Porque si toca, ya me lo darás. Oye. Ay, bueno, tranquilo. ¿Qué es tu número? ¿Qué te ha tocado? No, es nuestro número. Nos ha tocado los dos. ¿En serio? Sí. No me lo puedo creer. Muchas gracias. No quieres brindarme, que vamos a brindar. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan. Es que nos ha tocado. Es que nos ha tocado. Son las seis de la mañana, las cinco en Canarias. Hoy es 23 de diciembre y los ganadores del gordo siguen celebrándolo. Todavía no se creen lo que les ha pasado. 22 de diciembre. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Diferentes campañas y diferentes propuestas que han ido haciendo a lo largo del tiempo. Haremos algún vídeo analizándolos bien. De hecho, puede ser un buen vídeo para YouTube analizándolos en concreto. Y nada más, lo vamos a dejar por aquí. 26 minutillos llevamos. Yo creo que está bastante guay. Así que nada, si te ha gustado, si te ha gustado el episodio y tal, puedes seguir en Twitch. Puedes suscribirte en YouTube. Puedes suscribirte a cualquier plataforma de podcast si lo estás escuchando en diferido. Que puedes dejar un buen me gusta en cualquiera de ellas. Compartirlo con cualquier persona que le pueda interesar. Y que nos escuchamos mañana en un nuevo episodio de las mañanas del copywriter, ¿vale? ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!